Amante de deporte, saludo. Sportbudo se va a presentar su primera edición de Flash Deportivo para el año 2024. Mi nombre es Ferry Luz Cameyer. El año 2024 se ha abierto con una actividad deportiva grande. Esa que estaba en el tradicional, Quiero Sal Béisbol Week. Un candidato grande de mucha que gusta el béisbol a tomar parte en esa. Quiero Sal Béisbol Week está en un proyecto de Hansley Mellons. Para varios años, esta tiene ese mando de béisbol para mucha aquí. Y aquí está en la clínica de Teodoro Ballpark y Didi Deeds Ballpark. También está en la actividad de Bambam Sport en Sambil y Pro Shop Golf Course en Sandals. De manera, otro año, varios lugares de lokal profesional están presentes para la Cura Sal Béisbol Week. Algunos de esas que no están Ken Lee Janssen, Ozzy Albies, Sander Bogarts y Didi Gregorius. El legendario ex-jongador y manager Dusty Baker también estaba en la Cura Sal. Por cierto, con Sport.ca se ha tenido una entrevista interesante con Dusty Baker. Estaba en su primer bechita en la Cura Sal. Dusty Baker declaró de estar impresionado de los talentos de Young que tiene en la Cura Sal. Otra persona que conocí del béisbol que también estaba en la Cura Sal Béisbol Week son Andrew Jones, Larry Young y Ryan Sienko. Hansley Mellons y su fundación por mirar atrás de otro exitoso Cura Sal Béisbol Week. El evento aquí seguro te ayuda de estimular mucho a un béisbol. Más aleo, visita de personas de manera Dusty Baker está solo para la publicidad internacional para el Cura Sal. Queda pendiente para más edición de Flash Deportivo de 2024. Para ver aquí, gracias por la atención y stay tuned. ¡Sports.ca y way!